Hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper, mega bien. Yo soy La Trópica, La Trópica del Pao y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, este día les quiero compartir cómo es un apartamento de playa acá en El Salvador. Así que vénganse por acá, les voy a hacer un room tour y también miren que he traído a mi mamita, a mis abuelitas para celebrar el Día de la Madre. Merecen todo, amigos. Así que vengan por acá. Estamos en Terrazas del Sol. La verdad que yo nunca había venido acá, pero estamos en la playa San Marcelino. Entonces, quiero que vengan conmigo, me acompañen y vean más o menos cómo es un apartamento aquí en la playa. Vengan conmigo. Bueno, aquí, para poder entrar, pues tienes que poner un código, ¿verdad? Claro, no lo voy a colocar, amigos. Ahí lo coloco y vienen hoy en la tarde. ¡Ey, Trópica! ¡Ah! No vean porque este video es adelantado. Ya no voy a estar aquí. Vengan, vengan. Pasen adelante. Miren, la verdad que lo primero, lo primero que vemos es una salita súper bonita, súper acogedora. Tenemos aire acondicionado, que es lo esencial, amigos. Tenemos televisión para ver los videos de la Tropical Pau. Y también, pues, películas de todo. Me encanta que hay televisor grande. Miren, súper cómodo todo. ¡Eh, eh, eh, eh! Y, pues, de este lado, vamos a ver qué hay. Aquí. La lavandería. ¡Hola! Vaya, miren, aquí hay un servicio de lavandería en donde hay secadora y lavadora. Esto está súper bien para lavar la ropa y toda la cuestión. Punto, arriba. Ahora vamos con este lado. Es que ya sé, porque pues sí, va. Va a estar el nono ahí. Vaya, aquí está el baño principal. Miren, tenemos espejitos, tenemos un lavamanos, el baño. La verdad que todo está súper bonito. Es nuevo. Estos apartamentos de Terraza del Sol son nuevos. Entonces, han estado invirtiendo, ¿verdad? Entonces, quiero compartirles más o menos un apartamento base, ¿verdad? En la playa. Vamos a ver aquí de este lado. Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, descansando aquí ya queriéndome dormir. ¡Ay, Dios! Ya, ¿hacer la siesta? Ya, casi. ¿Qué tal la cama? ¿Está? Está confortable, está bien, bonito. Y la lámpara descansar. ¿Se duerme menos de cinco minutos? Creo que sí. Miren, este es el primer cuarto. Miren, mi abuela cómo está. Cómodamente, súper relajada. Aquí tenemos una silla. Tiene su propio ropero de este lado. Y también, miren, qué chido, ¿eh? Para que vos colgues tu ropita. Y también tiene una mini terraza. Miren, hay florecitas, claro que sí, para ambientar. Y esta es la vista. Miren por acá. Y aquí está el parqueo. Está bastante amplio. Y acá los demás apartamentos. Te voy a enseñar el baño. El baño es compartido con el otro cuarto. Como, ¿verdad? Con la otra habitación. Miren, tiene todito. Ay, me encanta. Tiene todo. Lama manos, toallitas, hasta un letrero para que te diga más así como playero. Toallitas, la ducha. No, súper. Vamos con el siguiente cuarto. Avanti. Avanti, chao. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Ay, cómo es. Miren los nonos, miren la abuela. La cama, creo que les gustó. Abuela, la cama, ¿cómo está? Está muy buena. Ya sé. Bueno, está buena porque se echó una dormida. Ay, la escuché roncando, abuela. Había falta un pico, lo puso lino. Vaya, ya él dijo el nono, ya dijo el nono, un pequeño soñolino. También tienen un módulo, ¿verdad? Un ropero para, enseñarle ahí el nono, para colgar ahí la ropita. Y también, bueno, el baño que les acabo de enseñar es compartido, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí. Ahí está. Aquí ellos tienen acceso a otra terraza. Vengan por acá. Miren qué bonito. Allá están los demás apartamentos. Y ahorita les enseño más cositas. Ahora vamos con el cuarto principal. Vengan por acá. Hola, bienvenidos al cuarto de la Tropical, de la Tropical Pau. Miren, la verdad que me encanta este tipo de camas donde lo decuran en base a la temática. En este caso es playero, todo. Miren hasta el cuadro, súper colorido. Igual, tenemos un closet más grande, pero ahí tenemos unas cuantas cosas. Ahí tenemos los regalos de la abuela. Entonces, shh, no digan nada ahorita, mamá. Y ahorita, pues, un espejo. Es que nunca debe de faltar un espejo. Y miren, de este lado tenemos la terraza, pero se las voy a enseñar en el lado de la cocina. Vamos. Aquí está el baño principal. Miren, súper limpio. Vamos a encender aquí. Está precioso, ¿no? A mí me encanta, la verdad. Y el baño. Amigos, les quiero comentar que antes yo solía ir a un apartamento que está igual en la Costa del Sol. Incluso, yo decía, en un futuro yo les voy a enseñar un apartamento. Como es un apartamento dentro de la, en frente de la playa, vean. Pero ya los alquilan más que todo por meses, amigos. Entonces, ahí ya no se puede, no se puede. Entonces, pero bueno, gracias a Dios se nos dio la oportunidad de compartirles este apartamento para ustedes. Aquí nos vamos a hospedar una noche para pasar también con las abuelitas, con mi mamita, ¿verdad? Ellos se merecen también disfrutar un poquito, descansar. Entonces, tenemos de este lado el comedor, amigos. Y como ven, el comedor, hay movimiento en el comedor. Me encanta porque la mesa, o sea, caben muchas personas. Podemos disfrutar de una linda cena, desayuno, almuerzo, una merienda. Y de este lado, miren, oh my God. Miren, aquí tenemos una limonada con, yo creo que es de albahaca. Sí. Y miren, aquí ya tienen un almendadito y todo porque vamos a cenar súper rico. Gracias a Casa Gourmet. Eh, weo, eh, weo. Yo sé, yo sé, yo sé que ya la conocen. Pero a mí me encanta, amigos, cualquier evento que ustedes tengan. Cumpleaños, boda, cualquier evento, no sé. O incluso solo pasarla en familia y quieren, pues no quieren cocinar. O quieren algo más elaborado, no sé. Entonces, contáctenla. De verdad que yo siempre, incluso en eventos así o en reuniones familiares, yo siempre la contacto a ella porque la comida es súper deliciosa. Y todo es, ella es muy limpia cuando cocina. Eso me encanta. Sí, qué bueno. Para mí también es un placer cocinar para ustedes. Qué bueno. Así que aquí les voy a dejar el número para que la contacten y le digan, ay, yo necesito esto y yo todo eso. ¿Verdad que usted se traslada a cualquier lugar, verdad? Sí, en cualquier lugar del país, con menús, perdón, sí, con menús de mi carta. Y luego también si el cliente quiere algo diferente o ya tiene una sugerencia, igual se lo elaboramos. Ay, me encanta, amigos, para el Día de la Madre, ¿no? Para el Día del Padre todavía tenemos tiempo. Así que aquí les voy a dejar el número porque ahí mismo, pues, ella les puede compartir el menú que ella tiene. Así que muchísimas gracias, de verdad. Sí, un gusto. Ay, weón. Aparte que me encanta el espíritu que ustedes tienen, son muy genuinos, me encanta. Gracias, qué linda. Bueno, continuamos con el room tour, apartamento tour, no sé. Mira, miren, esa es la cocina, la verdad que es pequeña, pero, pues, tiene lo necesario. La verdad que está bonito, tiene microondas, cocina eléctrica. Oh, por favor, habrán tenedores por aquí. Sí, vamos a ver. Sí, tiene tenedores, cucharas, cuchillos. La verdad que está bien, súper bien. Hay cafetera, hay de todo, la verdad, pero más o menos así son las estructuras de los apartamentos de playa, ¿verdad? Porque no vamos a comparar un apartamento con un Airbnb que sea casa de playa. Entonces, igual, lo que dice mi mami es totalmente diferente la estructura de un apartamento de playa a un apartamento de la ciudad. Coméntenme acá si ustedes prefieren apartamentos o casas. Ustedes, díganme, ya sea para vivir o para vacacionar. Vénganse de este lado. Ah, el refri, miren, súper importante, hay refrigeradora. Vengan por acá. Miren qué belleza. Les quiero mostrar la parte de la terraza. Miren qué bonitos estos sillones para relajarse. Hay muchos, ya muchas personas en la playita. Es que, amigos, la verdad que, bueno, la playa me transmite tanta paz. Y también, pues, ahorita, por lo del Día de la Madre también, ya están ahí trayendo a sus mamitas, a sus tías, a sus abuelitas. Y miren, aquí, pues, está la piscina, para que ustedes vean cómo es la piscina. Está súper grande la piscina. Miren qué bonito. Incluso ahí están jugando fútbol, pero está súper bonito todo. Y mi mami, no. Mira, me encanta. Disfrutando. Guau, modelo, bella, preciosa. ¿Qué te parece el lugar, mami? Mira, la verdad que está muy bonito, a pesar que faltan detalles, porque todavía no lo han completado. Sí, es que todavía no lo han completado porque es nuevo. Pero sí, miren qué grande es la piscina. Es súper grande la piscina. Y está limpia, se ve bonita. Así que ahorita nos vamos a dar un chapuzón, ya que bajo el sol, vamos a ver el atardecer. Y lo más importante, pues, pasar con mi mamá y mis abuelas. Mira, es una maca, ¿no? Sí, una maguita para... Pues, claro, ahí van a ser la pechuga. Miren, qué chivo. Aquí les voy a mostrar. Miren, qué delicia. A ver. ¿Van a ser el pollito? Claro. Y miren, está súper bonito. Ay, me encantan. Así que acompáñenme, amigos, a esta aventura. Aquí está la abuela. Qué preciosa el Nuno. Ahorita vamos a tomar el ascensor. ¿Le ha gustado, abuela? Es bonito. Es bonito los apartamentos de playa, ¿verdad? Que tenemos acá. Son nuevos. Avante. Aquí está la zona del parqueo, para que lo vean. Eo, eo, eo. Miren. Me encanta. Vamos a hacer el baño. Miren, qué bonito. Miren, qué curioso, la verdad. Les quiero enseñar algo. Espérenme que tengo la GoPro acá. Hoy sí. Qué curioso, porque les quiero enseñar que algunos apartamentos tienen su propio jacuzzi. O sea, increíble. Miren, acá tienen otro apartamento. Juela. Con un jacuzzi más grande. Incluso, hay algunos que ya están en remodelación para la decoración interna de los apartamentos. Pero miren, qué bonito está este lugar. Todo es apartamento. Miren, palmeras y más palmeras. Y allá hay más jacuzzi también. Entonces, pues ahorita vamos a disfrutar de un rico baño. Aquí está la piscina. Está súper, súper larga, súper grande. Me encanta la piscina, la verdad. Está súper bonita. Y el solecito, el atardecer y enfrente tenemos la playa. Pero lo malo es que el mar hoy está bravo. Está enojado. Entonces, nos vamos a dar un chapuzón aquí. ¿Eh? 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 Vamos a la playa y hago un paño de fotos. Unas fotitos en la playa. Bueno, amigos. Hoy sí. Acompañé al Nuno porque quiere una sesión de fotos. Yo soy su camarógrafa también, amigos. Su fotógrafa, perdón. Pero la verdad que está súper bonita la playa San Marcelino. Miren, qué bonito. Lástima, lástima que el mar está súper enojado. Si no, yo ya estuviera ahí como un pescadito porque me encanta el mar. Y acá, pues, tenemos el sol. Qué lindo el atardecer. Y miren un gochillo. Qué bonito. Y en los apartamentos, así se veía el Nuno. El Nuno le encanta, le encantan las pictures para mandárselas a toda su familia allá en Italia. ¡Ay, qué helado! Es de la caldina. No, no está helada. Está caliente, está rico. Amigos, miren. Abuela. Miren qué bonito se ve todo. Así se ven los apartamentos. Miren, está súper bonito. Y la estamos pasando súper bien. A la abuela le encanta peinarme, sacar el cabello y todo. Cuénteme, abuela, cómo me debo de hacer los colochos. Yo uso la técnica de la abuela. La de los tubitos que me regaló. Sí, es que es mejor porque así vos te ponen, no sé, te arruina el pelo. Si te lo planchas, te arruina y se te tuesta el pelo. Es mejor ponerte los rulos con el pelo húmedo y así él solo agarra. ¿Verdad? Sí. Para no quemarse el cabello. Solo que, miren, yo no sé por qué, pero cuando me hago colochos, solo los colochos de mi mami me duran todo el día. De verdad. O sea, con la plancha, vea. Pero es el único. Ya de ahí, pues, para reforzarme el siguiente día, para que me duren los colochos, me pongo los tubitos que me dio mi abuela. Uno, due, tres. A Noda le encanta, le pide a cenar. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y que ocupo lentes de contacto, amigos, ustedes saben, entonces uno tiene que tener cuidado en estas cuestiones porque se les sale lentes. Yo no miro, yo no miro. Yo no miro. Está la comida, gracias a Casa Gourmet, hemos pedido pescaditos, claro que sí, estamos en la playita. Pechuga, pechuga de pollo con papá, horno y vegetales, miren qué delicia. Abuela, qué tal, ¿todo bien? Todo bien. Qué rico. Está buena la comida. ¿Están felices las mamás? Sí. ¡Ew, ew, ew! Eso. Eso es para ustedes porque se lo merecen todo. Y mucho más. Las amo. Gracias. Y más adelante habrá premios. ¡Bueno! ¡Buenos premios! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo amanecieron las mamás más hermosas de este mundo? ¡Buenos días! ¿Qué tal? Ya a desayunar. Muy bien, listo. Mirad, mirad qué presentación. No, qué delicia. Un frutito, un huevito y... Frutita. Una fruta que no debe faltar en el desayuno. ¿Cómo durmieron? Bien, muy bien. Muy bien. Muy bien, ¿descansó? Sí. ¿Está bien? Bien, es que el hambre, ¿verdad? Ya hay hambre. Y miren la vista. Espectacular. La verdad que la presentación súper bien. Y pues el sabor, ni se diga, amigos. Yo por eso les digo y les recomiendo. Aquí, acá se duerme. Miren. Miren la frutita fresca. Papayita. Eso. La frutita no debe de faltar en nuestro desayuno. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Gracias. Amigos, en estos momentos yo estaba haciendo entrega de los regalitos a mis abuelitas. La verdad que ellas estaban súper felices y muy agradecidas. La verdad que las amo muchísimo. Ellas lo son todo para mí y son lo más importante que tengo en mi vida. Amigos, la verdad que la pasamos súper bien, incluso le hice una sorpresita a mi mamá para el 10 de mayo. Mami, te encantó. No, hombre, por favor, que se repita. Pero no les grabé porque queríamos un tiempo entre madre e hija, pero estuvo súper bonito. Espero también que ustedes la hayan pasado súper bien consintiendo a sus mamis. Y eso no solo es el 10 de mayo, sino que es todos los días de su vida. Así que vamos con los saluditos. Manuel Lemus, hola, saludos. Qué bonito video para las madres, bonito detalle. Dios les recompensará por este hermoso detalle. Saludos, Manuel. Bendiciones y abrazos. Angélica Carrillo, qué bonito detalle y tu bella actitud. Pau, lo hizo más ameno. Bendiciones. Gracias, Angélica. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Saluditos. Marta Artiga, hola, Pau. Te sigo desde Carolina del Norte. Te agradezco que me saludas y te felicito por celebrar a las madres. Fue un detalle muy bonito de tu parte y de tu mamí. Bendiciones a las dos y que Dios te bendiga por tener ese carisma y ser positiva y que siempre tengas esa vibración bien alta. Muchísimas gracias. Qué linda, qué bella. Gracias por estar siempre comentando en mis videos. Gracias por ese lindo mensaje. Que Dios me la bendiga. Y bueno, amigos, algunos datos que tienen que saber del apartamento es que el check-in es a partir de la una de la tarde y el check-out es a las once de la mañana del siguiente día. Se los recomiendo para... Por si quieren, pues, ir por allá en algún evento especial, alguna reunión familiar. Se los recomiendo, la verdad, 10 de 10. Y bueno, amigos, eso sería todo. Que Dios me los bendiga. No olviden suscribirse, darle like a este video y comentar qué te pareció estos nuevos apartamentos en la playa San Marcelino. Que Dios me los bendiga y nos vemos en un próximo video. ¡Bye! Amigos, muchísimas gracias por su apoyo. Si no han visto el video anterior de Celebrando el Día de las Madres en el Cantón Camotepeque, aquí les voy a dejar el link para que vayan a verlo. ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!